Buenas tardes, ¿cómo están todos? Volví de nuevo, pero voy a hacer un corto. Para proponerles una actividad, es una actividad de a dos. O sea, es sencillo, es con dos personas, que pueden ser hermanos, parejas, vecinos, amigos, una actividad en la cual es su título, ya de por sí es activar los sentidos. ¿Y qué significa activar los sentidos? Cerrando los ojos, activando sus oídos, ahí conectarse a su cuerpo, a su respiración, a su corazón, a permitirse abrir su corazón. Uno va a ser el guía, va a ser la persona que vea y dirija, mientras le da el brazo a esa persona, la cual va a hacer el ejercicio durante tres minutos. Durante tres minutos mantendrá los ojos cerrados, sin venda, permaneciendo fiel, cerrando sus ojos y permitiéndose sentir en ese proceso. Durante tres minutos va a estar caminando, mientras la otra persona la dirige a donde quiera la otra persona. Esta actividad es así. Al cumplirse los tres minutos, la guía va a soltar, va a soltar, y durante un minuto la guía va a estar al lado de la persona que está cerrada en sus ojos, sintiendo cómo la va dirigiendo mientras caminan juntos. Cuando termina esa actividad, cambian de rol, y quien estaba viendo, pasa a cerrar sus ojos y hacen el mismo procedimiento. Sí, hace lo mismo durante tres minutos, cierra sus ojos, la otra persona la guía, llevándola al brazo. Cuando se cumplen los tres minutos, hace un minuto en el cual su guía lo suelta y la deja ir al lado de la persona, al lado, dirigiéndola, diciéndole el camino y todo eso. Bien. ¿Qué hace con eso? Agudizar los sentidos. El agudizar los sentidos. Nos permite tener una visión un poco más interna de nuestras reacciones, nuestros propios miedos, también nuestras propias seguridades, y ahí manejar también la confianza. Es una actividad hermosa. Una vez que cada una lo hace, lo que hacen por separado después es anotarlo en un papel. ¿Cómo fue la experiencia de esa guía? Y después de pasar a cerrar los ojos. Cada uno cuenta su experiencia. Una vez que se vuelven de nuevo a ver, esas personas intercambian los papeles, sus anotaciones de lo que les pareció. Entonces, experiencia. Y esto es para aprender. Aprender también a confiar. No a una confianza ciega, sino a confiar en nuestros instintos. Después que ustedes lo hagan, me encantaría tener sus comentarios y ver cómo ustedes han disfrutado esto haciéndolo con otra persona. Es una actividad hermosísima. Después que ustedes compartan esta experiencia de activar los sentidos y conectarse con el corazón a través de una práctica, no viendo, con los ojos cerrados. Durante tres minutos y después un minuto. y ver a través del corazón. Es un muy buen ejercicio y espero que se animen a hacerlo. Los espero. Espero vuestros comentarios y después yo les voy a contar mi experiencia. Porque yo ya lo hice hace años y me parece una actividad tan bella, tan bella. Y más para estos procesos en los cuales uno tiene que aprender a conectarse desde el corazón. Bueno, que tengan una buena jornada. y nos vemos en los comentarios y después intercambiamos. Saludos y permítanse activar sus sentidos.